Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jerry Blancas y hoy les den una sorpresa que es una muñeca que hoy vamos a abrir conmigo, ¿vale? Lo primero que vamos a empezar a hacer es darle este plástico. Tiene este tipo de muñecas de Ladybug que es como de zorrita, de cerdito, de tortuga, la normal, de abejita, de conejito, de catnoy y de muchas formas. Y vamos a ver de qué nos toca. Primero para empezar es abrir un plástico que tiene la muñeca y aquí tiene una tapita y aquí tiene a nuestra muñequita y abajo tiene las sorpresitas que nada más tiene una, pero esta también la tenemos que mojar para que nos revele sus cositas. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir la muñequita para ver cuándo nos toca. Ok, la que nos va a tocar, ok, primero la tengo que enseñar para ver. ¡Miren! Tiene su caballito y es rosa. Miren, llenamos esta desquita de agua para que podamos meter la muñeca y la sacuramos y veamos cuál nos tocó. Ok, yo la voy a empezar a meter y luego le vamos a poner la tapa para luego sacudirla y ver cuál nos toca. Ok, para que no se nos salga el agua la vamos a mover hacia el lado. Miren, está rosa y brilla, está súper bonita. Ok, creo que ya terminó el agua. Miren, vamos a sacar la tapa y luego vamos a sacar la muñequita y la vamos a secar con un trapito. Miren, todavía queda rosa, así que la vamos a meter otra vez. Así que vamos a secarla aquí en el trapito. Y vamos a secarla para que se vea el color. Y después de eso vamos a abrir esta lucilla, que para esto también necesitamos el agua. Primero vamos a secar nuestra muñequita y miren, ya salió rojita y salió como nos esperábamos. Miren, es una muñequita súper bonita de Ladybug. Ok, y ahora para que veamos sus cositas que las tienen, vamos a necesitar el agua. Miren, aquí dice que la necesitamos meter, no que la necesitamos abrir. Así que vamos a meter esto para ver cuáles accesorios de Ladybug nos tocó. Solamente esto para ver cuáles accesorios. Miren, ya se va deshaciendo la guita y aquí tengo los accesorios. Ok, los accesorios nos tocaron. También aquí dice que nos va a tocar un animal, así que vamos a ver. Mi mano me quedó un poco rosa por la basura. Ok. Vamos a sellar la botella para que no se nos salpique nada de ahí. Y ahora vamos a ver los animales. Miren, esta está súper bonita y tiene para que por si la tocas, te espiren. Ok, esta es su máscara, miren, está súper bonita y esta es su diadema. Vamos a ver cómo le queda. Vamos a ponérselos. Ok, lo primero que le vamos a poner es su diademita que las alas van para atrás. Miren, así le quedó y ahora vamos con su máscara. Se le cayó. Vamos con su máscara y la vamos a probar. Miren cómo le quedó. Y aquí está con su animalito. Que se lo vamos a poner. Y miren cómo quedó. Está súper bonita. Y quedó súper bonita y al final descubrimos que era una serpiente. Un trago. Más bien. Bueno, eso es todo por hoy. Y yo me llamo Jenny Blancas y me pueden encontrar en YouTube. Bye.